Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Internacional C de la Carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. A continuación, les vamos a hablar acerca de impulso y cantidad de movimiento. Los integrantes son Evelyn Puente, Pamela Simalesa y Andrea Guadeneiro. Impulso y cantidad de movimiento. El impulso. El impulso es una magnitud vectorial. Mide el efecto de una fuerza que actúa sobre un cuerpo durante un tiempo muy pequeño, produciendo un desplazamiento del cuerpo en la dirección de la fuerza. El módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo. Es decir, si la fuerza es constante, esta se va a obtener mediante la siguiente fórmula. Impulso es igual a fuerza por intervalo de tiempo. Sus unidades de medida son el impulso se mide mediante kilogramos por metros sobre segundos, la fuerza en newton y el intervalo de tiempo en segundos. En cambio, si la fuerza no es constante, se debe incluir la fuerza dentro de los intervalos de tiempo. Sus unidades de medida son el impulso en kilogramos por metros sobre segundo, la fuerza en newton y el intervalo de tiempo en segundos. En este momento vamos a realizar un ejemplo de impulso mediante una raqueta y una pelota. Cantidad de movimiento. Es el producto de la velocidad por la masa, en donde la masa es un escalar y la velocidad es un vector. Aquí se obtiene un vector con la misma dirección y sentido que la velocidad, como podemos observar en esta imagen. Su fórmula es la siguiente. Cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Sus unidades de medida son en la cantidad de movimiento en kilogramos por masa sobre segundo, la masa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Como ejemplo de cantidad de movimiento tenemos un puente y un vehículo. La segunda ley de Newton establece que la fuerza sobre un objeto es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento del objeto, como se plantea en la siguiente fórmula que nos da como resultado un impulso. Es decir, que cuando aplicamos una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, esta provoca una aceleración y por ende un movimiento, que tiene la misma orientación y es proporcional al de la fuerza aplicada. Según el teorema de impulso y cantidad de movimiento, si sobre un cuerpo o sistema de partículas actúa un impulso externo, que sería la fuerza externa, este tendrá un valor igual al cambio producido en la cantidad de movimiento del cuerpo o sistema. A continuación detallaré un ejemplo sobre movimiento relacionando con la segunda ley de Newton, para lo cual tengo dos uvas que tienen el mismo peso, es decir, la misma masa y además una naranja. La segunda ley de Newton nos decía que la fuerza neta aplicada nos va a producir una aceleración y la misma que es proporcional a la fuerza aplicada, es decir, si yo a mi primera uva aplico una fuerza pequeña, la aceleración va a ser pequeña. Si en mi segunda uva yo aplico una fuerza mayor, la aceleración va a ser mayor, es decir, en dos objetos que tienen la misma masa, a menor fuerza menor aceleración y a mayor fuerza mayor aceleración. En este segundo caso yo tengo dos frutas que tienen diferente masa, si yo aplico la misma fuerza la aceleración va a variar por la masa que tienen las mismas, si yo aplico una fuerza a esta uva la aceleración va a ser mayor, pero si aplico la misma fuerza a mi segunda fruta la aceleración va a ser menor. Así se explica la segunda ley de Newton relacionando con el movimiento. Buenas tardes compañeros, en este momento vamos a exponer o explicar el principio de la aceleración de la cantidad de movimiento. Cuando un cuerpo, cuando sobre un cuerpo o un sistema la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero, la cantidad de movimiento se mantiene constante. Como podemos observar tenemos nuestras principales fórmulas que es la fuerza es igual a cero, por lo tanto fuerza y la variación de lo que es el tiempo es igual a la masa por la velocidad final y por la velocidad menos la masa por la velocidad inicial, esto es igual a cero, por tanto nosotros tenemos lo que es la transpondante de nuestro tipo de conservación del principio de la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial se van a medir por nuestras unidades que son kilogramos metros sobre segundos, ambas de nuestras mismas unidades. Choques y colisiones. Se denomina choque aquel fenómeno físico en el que interactúan dos o más cuervos. Se producen fuerzas impulsadoras en el instante del evento. En todo el choque que se produce tiene que cumplir una ley. Esta ley nos explica y nos comunica que la cantidad de movimiento antes del choque es la misma cantidad de movimiento después del choque. Como podemos observar tenemos nuestra gráfica de nuestros, de nuestro, antes del choque y después del choque, nuestras dos masas con nuestras dos velocidades. Nuestras unidades van a ser entre la masa 1 y la masa 2 el kilogramos. En las unidades de velocidades del choque va a ser entre la unidad de velocidad 1 y 2 va a ser metros sobre segundos igual nuestras velocidades 1 y 2 del choque después del choque metros sobre segundos igualmente. Serían nuestras unidades para los choques y colisiones. En el choque y las colisiones. Para explicar de manera más gráfica podemos tener o medir de la siguiente manera por medio del impacto de estas dos frutas. Vamos a hacer que estas frutas se encuentren, tengan su trayectoria y al momento de que haya una aceleración y desaceleración causada normalmente por el impacto. Por el ejemplo podría ser también con una gota de agua, el tanque o el impacto de una colisión normalmente de un auto o el viento contra una ventana. Ese es un choque, una colisión. Mayormente se caracteriza por la duración del contacto que estas dos van a interactuar. Por ejemplo, es decir, si nosotras dependiendo la velocidad se va a realizar un impacto hacia ese y de esa misma cantidad de movimiento se va a ver reflejado hacia diferentes distancias. Como podemos observar, aquí tenemos a las dos y con la fuerza que apliquemos van a salir disparadas a diferentes lugares, pero la misma cantidad de movimiento que fue al inicio del impacto, antes del choque, fue la misma cantidad de movimiento también para que estas se llevaran a distintos lugares, distintas distancias. Pero lo importante es que aquí en la colisión, en el punto medio, se realiza una interacción, una aceleración y una desaceleración. Esta ha sido nuestra exposición de impulso y cantidad de movimiento. Muchas gracias.